Mira tú como frena, venga, hasta luego, venga, uno menos tú Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En el día de hoy continuaremos con nuestra serie del modo historia de Vimenji Debido a que, bueno, el primer episodio tuvo muchísimo apoyo La verdad que estoy bastante sorprendido, ¿no? Por todos los comentarios, todos los likes y demás que ha tenido el vídeo Así que es por esto que en el día de hoy vamos con la segunda parte de este modo historia Creo que puede estar bastante bien alargar un poco la serie Y nada, la diferencia del día de hoy es que como ven tenemos la webcam aquí activa Estará pues en una esquinita de la pantalla durante el episodio Y espero que a partir de ahora en la serie Y poco más chicos, los que sean nuevos por aquí, como siempre Recuerden suscribirse al canal, dejar un buen like Y también les recuerdo que pueden unirse al servidor de la comunidad, ¿vale? El servidor de Vimenji en español Para estar ahí al tanto de todas las novedades y también preguntar cositas Así que poco más, vamos allá con el episodio Espero que lo disfruten al menos tanto como yo lo he hecho Y nada, les dejo con el vídeo Vamos allá chicos, continuamos por donde lo habíamos dejado en el primer episodio Y como ustedes recordarán, llegamos hasta este sitio de aquí que se llama Quarryside Que es básicamente un concesionario de coches de segunda mano principalmente Y si recuerdan habíamos comprado este ETK y series Que la verdad que se ve bastante, bastante bien para ser nuestro primer coche, ¿no? Y bueno, estuve leyendo por los comentarios también lo que me iban comentando Acerca de modificaciones que podríamos hacerle Estuvo desde, bueno, desde modificaciones un poco de tuning Hasta cosas así un poco de rally Lo iremos viendo, ¿vale? Poco a poco, también depende mucho del precio de las piezas Y bueno, vamos a ir directamente ya chicos a la primera misión que nos ponen por aquí Creo que esto de momento todavía sigue siendo parte del tutorial Y por lo visto tenemos que ir, cruzar aquí la calle Y ahora nos vamos a meter en el garaje de Velasco ¿Vale? Velasco City es la ciudad de Pimengi Inventado un poco, pero Vamos a ver qué tal está nuestro garaje Porque aquí es en principio Donde, fíjense que nada más entrar se nos encienden todas las luces Y aquí nos dicen que es nuestro sitio para gestionar ¿Vale? Un poquito el vehículo Para ver el inventario Ver qué coches están a la venta A través de ese portátil De ese ordenador que tenemos ahí en la mesa Y que también podemos un poco modificar el manejo Y también, bueno, obviamente El rendimiento de nuestro coche Así que nada, vamos ahora a salir fuera A ver, aquí estamos Por cierto, también Recuerdenme Bueno, si me pueden dejar en los comentarios ¿Qué tal les parece la cámara aquí justo abajo a la izquierda? ¿Qué tal se ve? No sé si interferirá mucho con lo que se vea en el juego Espero que de momento esté bien Vale, nos aproximamos aquí a este PC que tenemos aquí Vamos a darle a utilizar Y como ven, tenemos aquí un pequeño menú En el cual podemos comprar partes Podemos también pintar el coche Repararlo y hacer cositas de tuning Y aquí por lo visto De momento solo podemos comprar partes Vale, y ahora es cuando nos explican Lo que podemos un poco personalizar Nos ponen aquí Por cierto, que todavía esto está bajo Under development Vale, esto está todavía en desarrollo Y pues obviamente no No es una versión final, ¿no? De lo que veremos Entonces nos dicen que Podemos customizar nuestro vehículo Con un montón de partes Que obviamente esas partes cuestan dinero Por lo cual tenemos que vigilar mucho Nuestro, bueno, nuestro salario, ¿no? Lo que tenemos ahora mismo Y que podemos también comprar, vender Incluso y quitar, pues, partes, ¿no? De estos vehículos Así que nada, vamos allá De momento, vale Lo que nos dicen es que tenemos que instalar Un alerón trasero Creo que esto es algo bastante Bueno, bastante estándar, ¿vale? Para cualquier coche que compremos Como ven, aquí nos sale un poco la lista de precios Y los diferentes alerones que tenemos disponibles Creo que esto incluso se puede hasta probar, ¿vale? En caso de que, por ejemplo, digamos Pues no me gusta este alerón Quiero probarlo a ver cómo queda Creo que incluso se puede hacer eso Así que, vale De momento vamos a instalarlo Y vamos aquí abajo A donde dice comprar Que por cierto, ya nos están cobrando impuestos ¿Vale? Como ven aquí esto La verdad que me da bastante rabia Ya solo, incluso haciendo un juego Pero como ven Nos cobran un 7% aquí que tenemos de impuestos Así que venga Le daríamos a comprar Vale Y ahora ya tendríamos Ahora sí que sí Está el tutorial completo ¿Vale? Nos dicen que bueno Hay un montón de misiones Que todavía Bueno, que se acaban de Ahora mismo de desbloquear Y diferentes puntos de interés Que iremos encontrando A lo largo del mapa Acuérdense que el mapa de Ahora mismo donde estamos El mapa de West Coast Y este mapa pues hubo Una reciente actualización Con la expansión y demás Así que hay bastantes Bastantes cosas que hacer También nos dicen que Los costes de reparación Ahora sí que están activados Es decir Que si nuestro vehículo Recibe daño Tendremos que pagar Una pequeña Un pequeño precio ¿Vale? Y los seguros Pues se encargarán De cubrir el resto Y nada más También nos dicen Que gracias por jugar Y que pues bueno Todavía esto es un poco Los cimientos De lo que va a ser En el futuro El modo carrera Como tal Luego por aquí Nos recomiendan Cosas del gameplay Vamos a ver un poco Que Vale Esto es un poco Para ver nuestro historial Nuestro progreso Del juego Podemos también Tener más detalles Y por ejemplo Desbloquear metas ¿Vale? Estos serán como Bueno eso Metas Logros Que tendremos dentro del juego Lo cual Está bastante interesante Y creo Si no me equivoco Creo que tenemos que darle A ver A la tecla No será Tendremos que salir de aquí Me imagino A ver Tendremos que darle A escape Ahí está Y ahora si nos vamos aquí A logbook Como ven Nos aparecen Los eventos recientes Esto la verdad Que es una flipad Esto no tiene sentido La cantidad de cosas Que tenemos aquí Tenemos la parte Del tutorial Que ya lo hemos completado Registro Modo de peatón Controles de cámara Esto todo es lo que Lo que hicimos En el primer episodio Y por aquí tenemos Objetivos Mira Objetivos Juega una hora Gana 5 estrellas Descubre 11 puntos Viaje rápido Llega al nivel 2 Un montón Una locura la verdad Cosas de Un poco de progreso Ah mira Esto es de Historial financiero Bastante interesante Aquí nos ponen El dinero que nos dieron Al principio Como ven Que fueron 10.000 O sea nos dieron 10.000 Bimsito Luego Pues a partir de que fuimos Bueno En que si Poniendo Gasolina Y cosas así Pues al final Como ven Nos han ido Restando un poquito Por aquí Y luego por aquí Un poco las recompensas Que nos han dado Y un poco Esto diría A mi no me suena De haber visto antes Este apartado No se si es nuevo Así que bueno Bastante interesante La verdad Hay un montón de cosas Que podemos hacer Y de momento chicos Tenemos nuestro ETK Con el cual podemos Disfrutar Y hacer lo que Un poco lo que queramos Déjenme recordar Porque no No se exactamente Ahora que Cuanto presupuesto Tendríamos Vale O sea tenemos Ahora mismo 4100 Bimsito La verdad No se si deberíamos Modificar un poco El coche Así como está Si que me da un poco De miedo En el sentido De que De que por ejemplo Tengamos un accidente O algo así Y ya si que tengamos Que pagar Así que de momento Creo que lo vamos A dejar así Vale Aunque sea para Pues bueno De momento Las primeras misiones Y tal Y si quieren Si les parece bien En el próximo episodio Nos meteremos Un poquito más En detalle A modificar el coche Vale Me pueden seguir Dejando ahí Sugerencias en los comentarios No se si hoy Nos dará tiempo De hacer alguna Pequeña modificación Pero en principio Creo que Como no Tampoco tenemos Demasiado dinero Creo que lo mejor Va a ser subirnos Vale E ir directamente A ver que tenemos Disponible en el mapa Así que nada Vamos a abrir el mapa Como ven aquí Nos aparecen Todas las Las cositas Que tenemos disponibles Que la verdad Que no son pocas Todo hay que decirlo Por aquí Mira Nos ponen también Lo del tema De las gasolineras La verdad No se como Como irá el tema De las gasolineras En cuanto al precio Del que esté la gasolina Porque si se acuerdan Esto iba cambiando un poco Vamos a ver Que tenemos disponible Mira Fíjense Tenemos carreras Lo cual estaría Bastante guay La verdad Para Así como Para ir empezando Alguna Alguna carrera De estas básicas Tenemos también Encargos Para entregar cosas Podemos incluso Ser policías También Que esto creo que Para algún Para algún episodio Puede estar bastante guapo Y tenemos luego Pruebas de Un poco de acrobacias Yo creo que podemos Ir a por una carrera ¿Qué les parece? Yo creo que puede estar Bastante guay Mira tenemos cosas De derrape Vamos a por una Carrerita básica Yo creo que esto No debe ser muy complicado Parece una carrera Con Kovets Así que venga Lo marcamos en el mapa Y vamos allá Salimos del garaje Que en principio Ahí está No nos va a costar demasiado Y ¿Saben una cosa Que me gusta mucho De este modo? Que bueno Creo que no lo comenté En el primer episodio Y es que Hay una gran diferencia Creo yo Entre jugar así O sea En este modo carrera Y Y al BIMG normal O sea En el sentido de que De que si estamos jugando En el modo normal Es decir Tenemos los mismos Bueno espérate Que quiero adelantar A este señor Que está por aquí Tenemos los mismos Las mismas misiones También tenemos carreras Tenemos un montón de cosas Por el mapa Es decir A nosotros A medida que nos movemos Por el mapa Pues podemos decir Venga vamos a pararnos En este sitio Y hacemos esta misión ¿No? Pero la gran diferencia En este caso Es que Realmente aquí Si que importa Que nosotros Vayamos conduciendo bien Es decir Esto no es como El modo libre En el que No sé Me choco con Con algo El coche se destroza Y ya está Y no pasa nada No no Aquí es que realmente Tenemos que ir con mucho cuidado Aquí hay que ir con mucho cuidado Porque no sé La verdad Desconozco ahora mismo Si Si hay diferentes Pues digamos Diferentes costos Según como hayas dejado El vehículo Es decir Si dejas Por ejemplo El coche queda Realmente destrozado No sé si nos Tendremos que pagar más Yo entiendo que sí Así que lo dicho Vamos a tener un poco De cuidado De momento Como ven No estamos tampoco Yendo a demasiada velocidad 120 kilómetros por hora Aproximadamente Pero bueno Nos paramos aquí Para la misión Que en principio No debería ser demasiado larga Ahí está Carrera básica Nos ponen que la dificultad Es baja Así que No debería haber mucho problema Y vale Vamos a ver Que hay por aquí Bueno Tenemos que dar en primera posición Gana la carrera En menos de 1,05 Vamos a tener en cuenta Este par de cosas No solo No solo ganar Vale Podemos modificar el coche Player Vale Vale Bueno Aquí no sé Qué No sé chicos No sé qué hacer Porque si se fijan Si tenemos el Ebisu Covet Que es el que nos da la misión Nos pone como Los desafíos Que hay dentro de esa misión Pero si yo quito Esto y pongo Mi vehículo Es decir El ETK Si nos quitan Como estos desafíos Y no nos estarían dando Pues el tema de recompensas Yo entiendo que esto será Porque obviamente Si nosotros corremos Por ejemplo Con el ETK Vamos a tener una ventaja Si el resto de pilotos Son Ebisu Covet Pero aún así Me gusta bastante Que nos dejen la opción No recuerdo si antes Nos dejaban esta opción Pero bueno A mí me gusta bastante Que nos dejen la opción De correr con nuestro propio coche La verdad que creo que Si hacemos otra carrera Deberíamos hacer esto Pero de momento vamos a Que sí Oye 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 Lo del tráfico Con las bocinas ¿Qué sentido tiene? Principio Primera posición Menos de 1,05 Y sin que el vehículo Tenga daño Importante Sin chocarlo mucho O sea Tenemos que conducir Así limpio No sé cuántos Diría que somos 4 O algo así A ver No Somos solo 3 De momento Así que Bueno No parece Así a priori Puno 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 Lo que bloquea Este coche No parece muy complicado Pero bueno Veremos Veremos Porque la IA Mira Mira Oye Una cosa Que me molesta Un poco De la IA En el BIM Es que No te tienen Muy en cuenta O sea Dependiendo De como sean Me refiero Si van en tráfico Mira tú Como frena Venga Hasta luego Venga Uno menos tú Siguiente Lo dicho No te tienen Muy en cuenta A la hora De saber Donde tú estás O sea Es como que Es un poco raro Si van en tráfico Si que saben Oye Que me quieres sacar Este tú Si van en tráfico Es como que Si saben Donde están Y se frena Pero aquí Si van en modo carrera Como que Les da un poco igual Es como que Ah bueno Estás tú al lado Da igual Yo sabes Paso igual No sé Un poco Creo que eso es algo Que debe mejorar Un poquito La verdad De cara De cara Si a futuras ¿Esto es la meta? Ah vale Pues ya está Oye Súper corta Genial A ver A ver el tiempo Ni siquiera me he fijado Ah 1.05 Era 1.06 Hicimos Buah tío No puede ser Ya Me quedé un poco Con querer Intentar el 1.05 Aquí un poquito antes Nos metemos por el interior Ahí está No pasa nada Pequeño roce Mira Ya estamos primero O sea que esta carrera Pinta bastante mejor A ver si lo he dicho Vamos a por el 1.05 Hay que trazar un poquito mejor Las curvas De 50 Sí, sí, sí Esta vez sí Esta vez sí De sobra De sobra Perfecto Y vamos a ver Que otra cosita Podemos hacer En el día de hoy Así que esté Bueno Que esté interesante Creo yo Vamos a Que tal si hacemos Un delivery Así que no sea muy Tampoco sea muy grande Turbo burger Delivery facility ¿Qué es esto exactamente? A ver Ah Vale, vale, vale O sea que podemos Literalmente Podemos repartir comida A domicilio Vale Bastante guay Vale Vamos a aparcar Aquí El vehículo Ahí está Perfecto Parking increíble Magistral De ahí Tenemos tres objetos Disponibles Y nos ponen Que podemos inspeccionar Vale Los vehículos Deben tener Ah Amigo Deben tener Cajas de cargo Instaladas Para poder hacer Encargos Vale Y esto Añade obviamente Peso Lo que afecta Un poquito también Al manejo Vale O sea que entiendo Que todavía No podemos hacer esto ¿Verdad? Es lo que Es lo que yo entiendo Ah mira Mira Nos dice aquí Como que no tenemos Espacio disponible Esto es nuevo Esto la verdad Que nunca lo había visto Vale 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 Nos dice como la estancia El tiempo que tenemos Hasta llevarlo El peso también Y que este por ejemplo Es frágil Pero bueno Nos pone que por ejemplo No tenemos espacio Así que De momento esto No podríamos hacerlo Presume de tu conducción Marcha atrás Y de tu habilidad Para aparcar Quiero hacer esto Vamos a presumir Hoy es día de presumir Creo que sí Creo que es día de Presumir un poquito Nuestras habilidades De aparcamiento Verás tú Verás tú Ah bueno Bueno Espérate Que esto es Vale vale Digo Esto es entrada y salida Está siendo este hombre En dirección contraria Vale Vamos a que la misión Está aquí al lado justo El parking Será que tenemos que subir Al parking este De que tiene varios pisos No creo Será aquí Pero vaya Porque Adelante y atrás Vamos allá A ver La dificultad no es muy alta Así que Usa el modo conductor De modo conductor Todo el tiempo Y gana al menos 135 puntos Vale Tenemos que utilizar Primera persona Para que nos den Más puntitos En este Mira fíjense que Arriba a la derecha Eso es algo Que no sé si antes estaba Te pone como Cuando se va guardando El juego Como el progreso Automático Bastante bien Esos guardaditos Por ahí Entiendo que Cada cierto tiempo O cada vez que entras A una misión Te irá un poco guardando Vale Estacionan cada aparcamiento Marcado tan rápido Como puedas Para conseguir La mayor cantidad De puntos Puedes conseguir Hasta 20 puntos Por aparcamiento En función de tu orientación Y la posición Dentro del aparcamiento Si terminas Antes de que se agote El tiempo Obtendrás Un punto Por segundo Restante Espérate Tenemos que usar Esta cámara Creo Vale Y como Pero como sé El orden O sea Como sé La orientación De esta cosa A ver No estamos bien Yo creo que si No Ah vale Vale Perfecto 14 puntos Vale Siguiente No entiendo muy bien Exactamente Como sé La dirección O sea No veo Que me indique Por ningún lado Como la flecha En la que Tengo que colocarlo Vale De momento Ostia Pensé que esto Iba a ser más complicado Pero no estamos Presidiendo mucho La verdad Espérate Porque aparte Hay que pararlo Ahí está 13 puntos Dale Dale Rápido No estamos presumiendo mucho Es más complicado De lo que parece Con esta cámara Pero bueno Vamos a intentarlo Así le damos un poquito De giro Ahí está Venga Paramos aquí Perfecto 16 puntos Venga Siguiente A ver Lo guapo sería Hacerlo marcha atrás No yo creo O sea Yo creo que sería Lo suyo ¿Dónde está el otro? No lo veo ¿Dónde está el otro? Espérate Que está Capaz que está por atrás Que no lo veo Ah vale Que estaba aquí Bueno Bueno Estoy ceguísimo Espérate Que estoy ceguísimo Vale A ver A ver A ver No me va a dar tiempo Ni de coña Vaya Vale 18 puntos A ver ¿Dónde está el siguiente? Aquí está el siguiente Va Tú 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 Yo creo que esto era mejor Obviamente hacerlo como marcha atrás O algo O sea Tipo Ir marcha atrás todo el rato ¿Sabes? Ah bueno Ya estaría A ver Mejor punto 74 Hostia Vale 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 Una estrella 90 Gana al menos 135 Bah Horrible Horrible Chavales Vale Venga Va Vamos a intentarlo una vez más A ver A ver que tal nos sale Venga Cuidado De no chocarnos con el otro Frenamos ahí Vale Perfecto El otro está en marcha atrás Mira Mira Vamos a aprovecharnos del espejo chicos Ya que esto Está funcionando No se ve No es que se vea tan poco perfecto ¿Vale? El espejo retrovisor Pero Mira Ya que lo tenemos tío Pues Vamos a Vamos a darle Un poquito de provecho Creo que esta vez Lo estamos haciendo bastante más rápido Ahí está Perfecto Vamos a ver si podemos aparcar el marcha atrás Uy Que miedo Que miedo Que miedo Vale Vale Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Presumimos Presumimos chicos Presumimos de habilidades A ver Ahí está Perfecto Vale Siguiente ahí adelante Vale Esta es la clave Esta es la clave De la misión O sea Hay que Uy perdón Espérate Me acabo de pasar Frenate Ahí está Perfecto Vale Siguiente No la veo Vale Acabo de rozar el ETK Vale No El dueño no se entera Da igual No pasa nada Acabo de rozar el ETK Tú Vale Vale No pasa nada A ver Frenamos ahí Perfecto Bien Siguiente Siguiente donde Vale Ahí adelante Va rápido Vale Las flechas Es los cartelitos Esto Es lo que no me había fijado yo Ahí está Perfecto Siguiente Ya no ¿Cómo? 103 Tú 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 Pensé que había hecho más Hostia Es complicado este La verdad Un poco extraño Esta misión Pero bueno Divertida A mi la verdad Que me gusta bastante Creo que sería buena idea No sé No sé qué opinan ustedes Pero en el próximo episodio Tunear ya un poquito el ETK Meterle un par de Un par de piezas De rendimiento Ahora mismo tenemos 6300 bims Lo cual Empieza Empieza a estar algo Algo bien Así que podemos empezar A meter cosas de motor O iremos viendo Vale No sé si Si de llantas De frenos Etcétera También me gustaría Poner la caja Vale El cargo box Para poder hacer los envíos Creo que eso puede estar Bastante interesante Y bueno Veremos lo que Que nos depara Veremos que aventuras Nos deja un poco Los siguientes episodios Y de momento en este Pues me lo he pasado Bastante bien Espero que ustedes Están bien Y poco más Como siempre Suscríbanse Dejan un buen like Si les ha gustado Y nos vemos En la próxima chicos Hasta luego